¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a pruebas y reviews. Bien, pues hoy os traigo un producto muy interesante. Fijaos y atentos a la palabra. Transceptor de microfonía inalámbrica UHF. Y que es, ni más ni menos, transmisor y receptor para micrófonos. Vamos a convertir cualquier micro en inalámbrico. Ya sea este que tengo por aquí, veis que tenemos con el cable, ya sea el Neumann, ya sea un Shure SM58. O sea que podemos utilizar micrófonos de condensación y podemos utilizar micrófonos dinámicos. Todo ello por XLR. Gracias a los amigos de Kimafan que me han enviado esta unidad. Ya vimos también en el canal, pues cómo convertir cualquier auricular o tener un sistema inalámbrico de preescucha. También de la marca, que si no lo habéis visto, os lo dejo por ahí. Y hoy vamos a ver el mismo sistema inalámbrico, pero esta vez para utilizar los micrófonos. Así que vamos a cambiar la cámara. Y vamos a hacer este unboxing conjunto. Voy a poner un poquito más por aquí. Cogemos la herramienta de precisión, como siempre, y vamos a ir abriendo. El packaging, como siempre, ya veis, esto está bastante bien. La verdad es que es una empresa que me está sorprendiendo porque está lanzando unos productos muy interesantes, amigos. A ver, que no rompamos nada. El packaging, como veis, tenemos el nombre de la marca, la fotografía. Por aquí tendríamos una referencia, número de serie y poquito más, chicos. ¿Vale? Kimafan, el modelo que son y tal. Y ya está. Vamos a ir abriendo. Aquí tenemos estuchito, como ya vimos en el modelo también anterior. Fijaos qué pequeñito. Nada más. Aquí tendríamos instrucciones. Unas instrucciones. Fijaos el tochaco. Es que se le ocurran bastante Kimafan. Una empresa que ya os digo que me sorprende para bien. Todos los idiomas que vamos a tener este manual. Y una calidad de manual muy, pero que muy buena. A color, diferentes idiomas. Todo bastante bien explicado. Usar con micrófono de condensador. Y te explica todos los pasos. Solución de problemas. O sea, está muy, muy bien. Vamos a ver qué nos encontramos dentro de este estuchito. Fijaos, chicos. Este es el sistema. Emisor, receptor. Como ya hemos visto también en el otro modelo. Todo muy bien protegido. Ojo que pesa, eh. Ojo que pesa. Que esto, estamos ahí ante producto de calidad. Muy bien, muy bien. Vamos a ponerlo así. Veis que viene súper bien protegido para evitar cualquier golpe. Vale, yo lo voy a tumbar. Que no quiero que se me caigan. ¿Qué más nos viene? Atención a esto. Tenemos nuestro cable de carga. Vale, normal. Un tipo de cable mini USB. Pues el típico cable de carga del mando de la Play, por ejemplo. Y luego, atención a esto. Porque esto es bastante interesante. Y aquí también, pues te respondo un poco, Colmi. Que estuvimos hablando de este sistema el otro día. Tenemos este sistema inalámbrico. Aparte de poder trabajar con microfonía dinámica y de condensación. Pues según fabricante, nos permite de 15 a 20 metros. Así tal cual como viene. El emisor lo pones en el micrófono y el receptor lo pones en la tarjeta de sonido. Pues tienes una distancia de 15 a 20 metros. Pero amigos, y ahí es donde te respondo, Colmi. Con estas antenitas vamos a ganar hasta 50 metros. O sea, vamos a poder utilizarlo hasta 50 metros. Bastante interesante. Vale, esto es las antenas y el cable. Ya no nos viene nada más. Como bien os decía, tenemos emisor y receptor. Ejemplo. Fijaos, este sería el emisor. ¿Veis? El XLR del micrófono. Simplemente sería conectarlo así. Y ya está, chicos. Si quieres apretarlo, lo puedes apretar con la rosquita. Para que quede un poquito más duro. Y ya estaríamos utilizando nuestro SM58. Nuestro Shure SM58. Lo estaríamos utilizando de modo inalámbrico. Y este, el receptor, lo que tendríamos que hacer. ¿Veis que es macho? Que ya estamos viendo el XLR macho. Pues lo pondríamos en la tarjeta de sonido. O en la mesa de mezclas tal cual. Yo ahora mismo lo pondría así. ¿Veis? Aquí tendríamos... Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí. Directamente sería ponerlo ahí. Y listo. Ya lo tendríamos preparado. O si lo quieres poner en la tarjeta. En la mesa de mezclas. También lo podríamos poner en la mesa de mezclas. Sería conectar aquí arriba. Porque yo lo tengo todo lleno con los sintes. Pero sería ponerlo ahí. Y ya está, chicos. De una manera muy sencilla. O tarjeta de sonido. Lo ponemos aquí. O en la mesa de mezclas directamente. Pero vamos. Muy sencillito todo esto. Vamos a ver su distribución. En este caso es el receptor. Y tenemos botón de encendido. Subir y bajar. ¿Vale? Los canales. Sincronización. Por aquí se van a encender unos LEDs. En la parte de abajo veis que tenemos la toma de carga. Y donde vamos a poner la antena si queremos que tenga esos 50 metros. Que alcance 50 metros. En la parte de atrás no tenemos nada más. Y en la parte de arriba nuestra conexión XLR macho. Para poner en la mesa de mezclas. Como bien os digo. O en nuestra tarjeta de sonido. Vamos a ver la distribución del emisor. Lo voy a dejar así para que veáis que es el emisor. Que es el que tiene el micro. Pues tendríamos botón de encendido y apagado. Subir y bajar canales. Veis que tenemos también el Phantom. Más 48 voltios. Para alimentar micrófonos de condensación. En el caso de que lo necesitéis. Lo activáis. Si lo activamos vamos a tener un uso de 2 o 3 horas. Y si no lo activamos. Y solamente los vamos a utilizar con microfonía dinámica. Pues según fabricante nos garantiza de 5 a 6 horas. En la parte de abajo exactamente igual que el receptor. Como veis tenemos la conexión de USB. Y para conectar nuestra antenita. Por si queremos aumentar esos 50 metros más. Y en la parte de arriba. Como ya lo tengo conectado. Pues tendríamos la conexión XLR hembra. Para poder conectar nuestro micrófono. Ya sea de condensación o dinámico. Fijaos ya se me ha emparejado de una manera súper rápida. A ver. Veis. Tenemos por ejemplo los más 48 voltios. Los tengo apagados. Si le das hacia aquí. Se encendería. Ahora mismo estaríamos trabajando con más 48 voltios. O sea que si tenemos un micrófono de condensación. Que haremos la prueba con el Behringer este que tengo aquí. O el Neumann. Pues lo podríamos utilizar sin ningún problema. Vamos a quitarlo. Vale. Perfecto. Estamos en el canal 5. Lo voy a poner por aquí. Conectamos. A ver si me deja. Perfecto. Está entrando señal. Hola. Hola. Pues sí amigos. Sí. Bueno. Perfecto. Ya lo tengo conectado. Mira. Me pongo el micro como si lo hubiese ya encendido. Estuviese sonando. Aunque yo lo ponga así. Veis. Ahora sí que está sonando. Pero está entrando por el otro micro. Vamos a hacer una cosa. Voy a callar bajo aquí. Callo mi Wave 3 del gato. Y ahora como podéis ver. Está entrando también la señal. Ahora voy a subir para escucharme. Está entrando la señal ya. Por mi tarjeta de sonido. Está pasando por mi mesa de directo. Roder Caster Pro. O sea que podría haberlo conectado directamente a la mesa de directo. Porque tengo para cuatro micrófonos en la parte trasera. Y esto va a ser un puntazo. Porque cuando hagamos algún yo que sé. Adivina la canción. Algún juego. Lo que sea. Este Chris. O la familia aquí jugando y tal. Cuando hacemos los directos en YouTube. Pues va a ir muy bien. Para evitar cables. No va a haber ningún cable. Lo estamos probando con el Sur SM58 micro dinámico. Voy a cambiar la pantalla para que lo veáis todo perfecto. Hola, hola, hola. Hola, sí. ¿Veis? Sí, sí, sí. Perfecto. No sé si sonará en mono. Porque lo tengo puesto por un canal. Y no he tocado ningún parámetro. Igual está entrando en mono. No lo sé. Pero bueno. Que simplemente para que veáis que sí. Que podemos incluso. Veis. Ahora yo voy a subir volumen de aquí. Para que suene más fuerte. Hola, 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 hola. Ey, 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 ey. Vale. Directamente me está entrando la señal a todo lo que da en la Roder Caster Pro. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos escuchando el sonido del Kimafan, del emisor receptor de Kimafan. Me voy a callar a ver si se oye algún tipo de interferencia o algo. Creo que no. Que son mis dedos lo que se oye. Suena perfecto. Ahora vamos a hacer la prueba con el micrófono de condensación. Va. Desmontamos la pieza. Ya tenemos por ahí el Behringer preparado. Vale. Sacamos ya el SM58. Aquí tendríamos el emisor. Y lo vamos a poner directamente. Si no me cargo nada. Échate más para adelante. Perfecto. A ver que yo vea que encaja bien. Venga. Podemos enroscar un poquito. O simplemente como ya tenemos la pinza puesta. Vamos a ver si nos entra señal. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. A ver, a ver, a ver. Ah, vale, vale, vale. Fallo, fallo mío. Hay que activar el Phantom. Chicos, hay que activar el Phantom. Así que vamos a activar el Phantom. Que se me había olvidado. Activamos Phantom. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, sí, señor. Activamos Phantom y ya tendríamos sonido. Esto suena un poquito más flojo. Hay que darle más ganancia. Vale, hola, sí, sí, sí. Perfecto. Hola, hola, hola. Ahora estaría hablando con este micro. Ahora estaríamos con este micrófono Behringer. Creo que era el B2, el modelo B2 o B2 Plus. Con condensación activamos el Phantom. Y ya veis que suena perfecto. No hay ningún ruido. Todo bien. O sea que podemos utilizarlo, como bien dice el fabricante, con micrófono dinámico y de condensación. Bien, amigos. Un pequeño corte en el vídeo. Ya sabéis, los que me seguís en redes, que he estado con COVID y todas esas cosas. Ya, por suerte, estoy bien. Como hice en el directo hace poquito, pues nada, agradecer a todo el mundo vuestros mensajes de apoyo. Estamos bien, ya se ha pasado. Y nada, terminamos el vídeo de los KimaFan, de este transmisor receptor de KimaFan. Un producto súper, mega recomendable. Nos queda ahí pendiente. Igual hago algún tipo de corto o algo probando estos 50 metros con la antena, que se me ha quedado ya en el tintero, pero bueno, como estaba un poquito fastidiado y tal. Así que igual lo hacemos en algún corto. Lo cuelgo en Instagram, en alguna historia y demás. Bueno, pues para ver esos 50 metros si realmente lo puede, vamos a ir en medio de la montaña y lo vamos a poner en una punta y vamos a hacer algún tipo de prueba o algo. Nos queda ahí pendiente. Un producto muy recomendable, un producto de la marca KimaFan que ya sabéis que me sorprende. Yo pensaba que eran un poquito más de juguetillo, pero no amigos, son productos de calidad que me sorprenden para bien. Como siempre, espero que te haya gustado, que te haya servido, simplemente que te hayas entretenido con un vídeo más aquí en el canal. Si es así, regálame un like, comenta, comparte y lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Charly Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!